Así que tócame, 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 tócame aquí Mafia, Sicilia, Caribeño, Brasilia Rugiendo el león como un árbitro Bailando este ritmo te sale una hernia Está pesado, violento, sincronizado Rápido, lento, yo mato hasta cuando no intenso Si tienes hambre ven que yo te alimento Y seguimos, bellaquera, flow PR La noche entera, sigue la corriente copera Pasa la cabrón, Guantanamera Y yo me muevo así cuando tú estás cerca de mí Y el reggaetón me pone así Así que tócame, 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 tócame aquí La, 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 la Así que tócame, 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 tócame aquí La, 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 la La, 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 así que tócame, 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 tócame aquí Tócame aquí La, 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 la